Para nosotros es extremadamente importante que legisladores mexicanos, que la gente extranjera venga a Ucrania y ve con sus propios ojos los resultados de esta guerra, en efecto lo que está pasando. Estamos agradecidos extremadamente a los diputados risquiendo su propia vida, porque estos días están bombardeando nuestras ciudades, están bombardeando Viñetza, otras grandes ciudades y por eso es un riesgo de vida para diputados. Para nosotros es importante que ustedes con sus propios ojos podrían ver esta barbaría que está sucediendo ahora en mi país. ¡Gracias!